Pero la competencia es desleal porque hacemos mucha publicidad, por ejemplo, para un espectáculo que viene de la Ciudad de México, que es popular o que son actores que salen en la tele y los hemos visto, y el teatro se llena. La gente paga 200, 300 pesos por ver un espectáculo de ese tipo. Pero aquí quieres cobrar 100 pesos por un espectáculo de cabaret local y la gente dice está caro, se le hace caro cuando, o sea, es un espectáculo que producirlo sale bastante caro. Yo creo que lo que falta es publicidad y promoción, pero eso es en el teatro en general. O sea, creo que nosotros tenemos como cierta carencia en cuanto a la publicidad se refiere, los grupos de teatro, porque no llegamos a toda la gente que tenemos que llegar. La gente a veces no se entera, no es que no vaya al teatro porque no quiera o no le guste, es que no se entera que existe un espectáculo. Pues este encuentro nos va a mostrar un poco lo que es el quehacer artístico de este género de cabaret aquí en Jalapa. Somos pocos grupos los que en realidad nos dedicamos a este tipo de teatro, de teatro cabaret, de espectáculo. Y en esta ocasión pues queremos reunirnos todos los que nos dedicamos a esto para poder encontrarnos, como el título de este festival bien lo dice. El cabaret de estilo europeo pues nace más bien en los 800, por ahí de 1880 y tantos, en Francia, con esta idea de llevar espectáculos a un espacio donde la gente puede beber y comer, sobre todo beber. Entonces la verdad de la palabra cabaret viene de local, de un lugar donde la gente puede llegar y tomarse una cerveza, eso es un cabaret. Después en México ya por los 1850 surge lo que es el cabaret mexicano que le llamamos, que es más como el teatro de carpa, que es bueno donde salía Tintán, las vedettes bailando, este tipo de teatro que se fue desarrollando un poco entre los 60s y los 70s y que después surgen las películas muy famosas que nos hacen como recrear lo que es el cabaret, que podemos ver a un cómico haciendo un sketch, de pronto podemos ver a una vedette que sale y baila. Producirlo es bastante caro porque, bueno, tiene música en vivo, por lo regular, bueno, el vestuario es muy, muy exuberante, digamos, es el corset, las medias, las zapatillas, el maquillaje es como ponerse una máscara y el maquillaje, bueno, sí requiere un rato de ponérselo y luego pues de invertirle, ¿no? Sí, sí, la producción es, digamos que sí es cara. Más allá del apoyo, los actores deberíamos ser capaces de vivir del público, de las entradas, del cover, como le llaman en el bar, de la taquilla. Si tuviéramos, digamos, la suficiente publicidad, promoción de llegar al público correcto, yo creo que los actores no necesitaríamos como andar pidiendo como apoyo, sino más bien podríamos vivir dignamente de lo que entra de la taquilla. Los invitamos a todos a que asistan a este primer encuentro de Cabaret en Jalapa, es un gran esfuerzo hecho por grupos independientes, queremos que todo mundo sepa que hay Cabaret en Jalapa, que el Cabaret es un género completo, que tiene teatro, tiene música, tiene danza, y que la verdad está poco explotado. Entonces los invitamos a todos a que vengan, aquí tenemos todas las actividades y también tenemos el cartel, donde vamos a tener mesas de reflexión, talleres y cinco puestas en escena. Gracias. 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 Gracias.